La patología, otra patología que es importante es la comunicación interventricular o conocida también como CIB. Como ya mencionamos es la cardiopatía más, cardiopatía congénita asianótica y en general la más frecuente. Aproximadamente uno de cada cuatro pacientes con cardiopatía congénita o uno de cada tres pacientes con cardiopatía congénita corresponde al CIB. El tabique ventricular tiene cuatro compartimentos, el tabique membranoso, el tabique entrada, el tabique traviculado y el tabique salida o también llamado tabique infundibular. El defecto más frecuente definitivamente es a nivel del tabique membranoso, que es la localización donde el defecto se localiza con mayor frecuencia. La clínica, al igual que el CIB, si el CIB es pequeño ya puede el paciente pasar desapercibido y ser asintomático. O tener un soplo pancistólico y generalmente se localiza en zona paraesternal derecha. Cuando el CIB es grande ya vamos a ver signos de insuficiencia cardiaca derecha. ¿Por qué? Porque los flujos pulmonares tanto de lado izquierdo como de lado derecho van a ser muy superiores al 50% y esto va a originar que el paciente tenga una sobrecarga de las zonas pulmonares. El pronóstico ya más o menos el 30 a 50% de los pacientes por suerte cierran espontáneamente en el primer año de vida. Bien, también está la presencia de este defecto de CIB conlleva un riesgo de ocarditis aproximadamente de un 2%. El tratamiento va a depender del grado del shunt izquierda-derecha y la circulación pulmonar. ¿Se recomienda cirugía en qué pacientes? ¿Ya? En pacientes con el cortocircuito izquierda-derecha significativo en ausencia de resistencia pulmonar significativa. O sea, antes de que ocurre el síndrome de Eisenmeyer. ¿Ya? O aquellos pacientes en donde tienen síntomas o signos de insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Ya? Cuando no existe compromiso de peso, medro de peso, etc. ¿No? Estos pacientes se tienen que operar. Otra patología importante y que es bastante asociada con cierta edad es la persistencia del ductus arterioso. ¿No? La persistencia del ductus arterioso es la comunicación entre la aorta distalada a su clave izquierda y la arteria pulmonar a nivel de la bifurcación de la aorta. Es más frecuente en mujeres que en varones, o sea, más frecuente en niñas que en niños y se asocia a infección materna por rubiola en el primer trimestre del embarazo. O sea, la asociación de rubiola congénita está asociada a PCA, ¿no? Persistencia del ductus arterioso. ¿Ya entonces? Acá se observa en el gráfico la comunicación de la aorta con la arteria de la pulmonar, ¿no? La fisiopatología va a originar ¿qué cosa? Igualito, un hiperflujo izquierda-derecha que va a originar una sobrecarga de la pulmonar, un hiperflujo pulmonar y sobrecarga de aurícula izquierda y ventrícula izquierda. La clínica va a depender del tamaño del defecto de la comunicación del ductus arterioso. Vamos a encontrar clásicamente el pulso céler o pulso saltón, ¿ya? Y un soplo continuo o soplo en maquinaria, ¿ya? A nivel del foco pulmonar. El pronóstico, si es pequeño, se puede esperar a que se observe durante la infancia, pero si no cierra y hay clínica de ICC o insuficiencia cardíaca congestiva, el paciente tiene que ser operado, ¿no? El riesgo de endarteritis infección también es importante en estos pacientes, sobre todo si hacen fiebre persistente. El tratamiento, obviamente, en prematuros asintomáticos se observa, ya si hay signo ICC, el tratamiento puede ser la indometasina y vamos a observar un éxito de aproximadamente el 90%. Y si es a término y no hay ICC, cirugía a los dos años aproximadamente, ¿no? Y la cirugía puede ser, ¿no? Puede ser a través de cirugía invasiva, no cirugía abierta, colocando un estén, ya que permite el cierre del PSA, o la cirugía convencional. Otra patología importante a destacar es la coartación de la aorta, ¿no? En la coartación de la aorta vamos a observar, ¿qué cosa? Un estrechamiento de la luz aórtica, generalmente al nivel del callado de la aorta, ¿ya? De la aorta, obviamente, descendente. Por debajo del nacimiento del arterio azul clave izquierdo. A diferencia del PSA, los varones se afectan dos veces más frecuente que las mujeres. Y la asociación más frecuente de la coartación de la aorta viene a ser el síndrome de Tarnas, ¿ya? Y generalmente esta coartación de aorta se asocia a una válvula glicúspia. En la exploración o en el examen físico, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Disminución y retraso del pulso femoral. O sea, vamos a encontrar que el paciente va a tener un pulso bueno o adecuado, o celera a nivel de los miembros superiores. Y vamos a encontrar un pulso débil, pulso flácido, ¿no? Con poca intensidad a nivel de miembros inferiores. Vamos a encontrar también que la zona de miembros inferiores va a estar un poco más fría, un poco más hipotrófica, etcétera, ¿no? Va a haber hipertensión de las extremidades superiores y pulsos débiles y presiones más bajas en las inferiores. Más o menos una diferencial mayor de 10 a 20 milímetros de mercurio. Y asociado a manifestaciones de insuficiencia arterial. O sea, el paciente cuando cuelga los pies tiene frío, calambres, etcétera, ¿no? Ya, y vamos a ver fidelidad en partes de miembros inferiores. En el estudio de radiología, ya, uno de los signos que se suele observar es el signo de Rössler. Que es una muesca en la superficie inferior de las costillas posteriores. Vamos a observar también el signo del 3 de la aorta, ¿no? Que se observa como un 3 a nivel de la aorta. O el signo de la E en el esoforama varitado. Que viene a ser casi el signo de la aorta, pero visto desde otra forma. Ya, obviamente el diagnóstico no solamente para esta cardiopatía, sino para toda cardiopatía conquista viene a ser la ecocardiografía, ¿ya? Casi diagnóstico y también seguimiento. La aortografía se puede realizar con firme de diagnóstico y valora también el estado de las arterias coronarias. El pronóstico, si no se operan estos pacientes, la supervivencia más o menos es de 40 a 50 años, ¿no? Entonces estos pacientes tienen muchas veces que ser operados. Complicaciones, aneurisma de la aorta, aneurisma del polígono de Willis, las endocarditis bacterianas o también la presencia de inocencia cardíaca congestiva. El tratamiento definitivamente es quirúrgico y la mortalidad quirúrgica en manos apropiadas aproximadamente es menos al 2%. El riesgo de recoartación es menor en los niños más pequeños y la incidencia hipertensión arterial residual es escasa. O sea, el pronóstico postcirugía es bastante bueno, ¿no? Por eso que en estos pacientes tienen que ser operados. Otra anomalía, ¿ya? Viene a ser la anomalía de Epstein, ¿ya? ¿Qué es la anomalía de Epstein? Es el desplazamiento hacia abajo de la válvula tricúpide en el ventrículo derecho. Dicho de otra forma, constituye una atrialización del ventrículo derecho. No tal como se observa en la figura. Ya vamos a ver que el ventrículo derecho va a estar atrializado. O sea, todo va a ser ocupado por la aurícula del mismo lado. O sea, aurícula del lado derecho. La asociación más frecuente en casi la mitad de los pacientes viene a ser un CIA sobreagregado, ¿no? Y va a ocasionar obviamente en estos pacientes cianosis. La mayoría sobrevive ya hasta el tercer decenio de la vida. La clínica de estos pacientes con cardiopatía o con anomalía de Epstein viene a ser una cianosis progresiva. Y la asociación más frecuente son los trastornos del ritmo sobreagregado. Y entre ellos tenemos el síndrome de Wolf-Parkinson-Wall. La cardiomegalia masiva vamos a encontrar a expensas, ¿de qué cosa? Del aumento del tamaño de la aurícula derecha. Ahora tenemos también la cardiopatía cojenta cianótica con pletora pulmonar. Entre ellos tenemos la transposición completa de grandes arterias, ¿no? O la transposición de grandes vasos. Como mencionamos, la transposición completa de grandes arterias viene a ser la cardiopatía cojenta cianótica más frecuente al momento del nacimiento. La cardiopatía cojenta cianótica en general más frecuente viene a ser la tetralogía esclórica. Al momento de nacer es más frecuente la cardiopatía, la transposición de grandes vasos. La aorta se origina ¿dónde? En el ventrículo derecho a la derecha y delante de la arteria pulmonar, ¿no? Que se origina en el ventrículo izquierdo, o sea, uno ocupa el lugar del otro, ¿ya? Por eso se llama transposición de grandes vasos. Es más frecuente en varones que en mujeres y el CIA está prácticamente en todos los casos, ¿no? Ya dos terces pacientes tienen presidencia de ducus arteriosos y un terce paciente tiene el CIB. La clínica es cianosis al nacimiento. Generalmente un paciente nace cianótico es probable que tenga este tipo de cardiopatía. El EKG es normal o signo en su recarga a nivel ventricular derecho. El cateterismo, si hacemos o realizamos, vamos a observar una presión ventricular izquierda e inferior al que se observa en la aorta. El pronóstico, 90 por talía al primer año ya sin tratamiento. Con tratamiento obviamente mejora esta posibilidad. El tratamiento que es lo que se hace es la cirugía de Yatene. ¿Qué es lo que hace la cirugía de Yatene? Desinserta la pulmonar y lo coloca en el lado de la aorta y desinserta la aorta y lo coloca en el lado de la pulmonar. ¿Ya? O sea, va a haber una reimplantación de las grandes arterias. ¿Ya? Por lo general cuando realizamos el tratamiento se debe intentar siempre mantener un ductus permeable con infusión de prostaglandina EU, ¿no? ¿Ya? Para evitar que el paciente obviamente pase a complicaciones posteriores. Otra patología importante, cianótica, es el tronco arterioso común o tronco arterial común. Una gran arteria sale de la base del corazón por una sola válvula semilunar y da lugar a las arterias coronales. Arterias pulmonares y la aorta ascendente. O sea, por lo que se llama tronco arterioso común. Es habitual en el síndrome de Dijorge, ¿ya? Que es una cromosopatía. El drenaje venoso anómalo pulmonar total, ¿ya? ¿En qué consiste? Donde las venas pulmonares desembocan en las aurículas derechas o en las venas de circulación general. En vez de hacerlo en la aurícula izquierda. Pueden ser supracardíacas, infracardíacas o infradiafragmáticas. La más frecuente definitivamente viene a ser la supracardíaca. Donde drena a nivel de la vena cava superior. El infracardíaco drena en la aurícula derecha o a nivel del seno coronario. El infradiafragmático drena en la vena cava inferior. Una patología importante, como hemos dicho, de la cardiopatía cianótica más frecuente en general viene a ser la tetralogía esplorosa y la cardiopatía cianótica al nacimiento más frecuente viene a ser la transposición de grandes arterias. La tetralogía esplorosa, ¿no? Tiene sus cuatro componentes clásicos. Uno, es el C y B. Segundo, la obstrucción del flujo del ventrículo derecho. Cavagamiento de la borta y la hipertrofia ventricular derecho. Es la segunda cardiopatía con gine esplorosa más frecuente al momento del nacer. Y la primera a partir del primer año de edad, ¿no? Por eso se llama la tetralogía esplorosa. En la fisiopatología, el paciente, el C y B, va a ver un flujo derecha-izquierda debido a la estenosis pulmonar, que es un componente de la tetralogía esplorosa. La disminución de las resistencias periféricas, tales como el ejercicio, el llanto o espamos infundibulares, como el dolor, aumenta en el chan y esto va a originar la que conocemos o lo que conocemos como crisis de cianosis. O sea, va a haber demasiado chan, demasiado intercambio derecho-izquierdo y va a ser tan excesivo que el paciente va a tener cianosis. En la clínica, va a estar marcado por el grado de estenosis pulmonar. Mientras más estenosis pulmonar tenga el paciente, va a haber mayor grado de cianosis. La exploración, cianosis, vamos a ver acropaqueas, dedos, el palillo del tambor, el retraso, el crecimiento, el sopro de estenosis pulmonar, que disminuye durante la crisis, ¿no? Acá tenemos una radiografía, ¿no? Característica de la tetralorquía de falón, donde se observa la silueta en forma de sueco o también signo del hachazo. El tratamiento, ya, de la crisis de cianosis, primero es tratar, si ocurre el paciente con crisis de cianosis, si es un indicador de que ese paciente necesita necesariamente cirugía, cirugía cardiovascular paliativa inicialmente. El tratamiento es, si el paciente hace crisis de cianosis, posición genupectoral, ¿para qué? Para disminuir las presiones de las pulmonares. Morfinas, también para producir una mayor basalización a nivel de las pulmonares, ¿no? Bicarbonato, beta-boclares, oxígeno, y también aumento de las presiones periféricas arteriales, para tratar de evitar ese sham derecha-izquierda excesivo, ¿no? Oxígeno. Y oxígeno en algunos pacientes, ¿ya? Cuando el paciente es muy recurrente en crisis de cianosis, esta crisis de cianosis tiene que hacer la corrección quirúrgica total. En algunos casos, en etapas iniciales, se realiza la cirugía paliativa, que es el velo-tausico, en donde ocurre, o en qué consiste, en una anastomosis de la subclavia y la arteria pulmonar, ¿ya? Esto va a ser transitorio, ¿no? Porque al final lo que se intenta hacer es la cirugía correctiva total. Otra de las patologías que no son muy frecuentes, pero que es importante tenerla en cuenta, es la atresia tricuspidia. En la atresia tricuspidia, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Una falta de continuidad entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Va a haber un ventrículo derecho hipoplásico y un ventrículo izquierdo que va a estar dilatado. En lactantes y neonatos con hipoxemia, con hipoxemia severa, se realiza la apertura del tabique interauricular, que es el rashkin, realizado posteriormente el bleu-tausico, ¿no? Esto es lo que se hace normalmente en lactantes. La corrección fisiológica, que es la cirugía de Fontán, se hace recién después de los 3 años. Antes no, antes se hace el rashkin en este paciente que es paliativo, ¿no? Así como el bleu-tausico. Ahora tenemos una atresia tricuspidia característica en estos pacientes, un corazón sano y un corazón con atresia tricuspidia. Bueno, esto en relación a cardiopatías congenitas en la infancia, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!